La Promesa ya tiene fecha de estreno en una noche antes de saltar a las tardes de la 1. Televisión Española ha puesto ya fecha de estreno a La Promesa, la nueva serie diaria de las tardes de la 1. Sin embargo, la ficción vivirá su puesta de largo, de forma excepcional, en el primetime de la cadena, su primer capítulo llegará el próximo miércoles 11 de enero. A través de varias promos, Televisión Española ha desvelado que La Noche de la Promesa llegará el próximo miércoles. Arropada por una entrega especial de El Cazador en la que participarán varios de los protagonistas de la serie. A las 22 en punto, La 1 emitirá el programa presentado por Rodrigo Vázquez y, al término, estrenará el primer capítulo de la ficción. Así será La Noche de la Promesa de esta manera. A través de una noche temática, La Promesa intentará enganchar al máximo público posible antes de su salto a las sobremesas del canal. Sustituyendo a Servir y Proteger en su franja diaria de lunes a viernes. Manuel Regueiro, María Castro, Andrea del Río y Arturo Sancho son los protagonistas de la serie que participarán en la edición especial de El Cazador. Justo después, los espectadores podrán disfrutar del primer episodio de La Promesa, que cuenta con un reparto en el que también figuran otros nombres como los de Ana Garcés. Eva Martín, Joaquín Climent, Antonio Velázquez, Carmen Flores, Alicia Bercán y Paula Losada Sinopsis de la Promesa 1913. El mundo entero está al borde del abismo, pero hay remansos de paz aislados de los conflictos. Como el Palacio La Promesa, en el Valle de los Pedroches, propiedad de los marqueses de Luján. Uno de los mayores terratenientes del país. Ese día el palacio se viste de gala para celebrar la boda del heredero. Tomás. Recién terminado el convite, la aparición de un aeroplano atrae la atención de todos. Lo pilota Manuel, Arturo Sancho, hijo de los marqueses. De repente, el aparato pierde altura hasta estrellarse. Manuel está a punto de ser consumido por las llamas, pero alguien consigue salvarlo, Jana, Ana Garcés. El marqués le ofrece una recompensa económica, pero ella solo quiere trabajo en el palacio y tiene un motivo claro, hacer justicia a su madre asesinada hace 15 años. E investigar el paradero de su hermano, secuestrado cuando era un recién nacido. Y la única pista que tiene guarda relación con los marqueses de Luján. Ha llegado el momento de vengarse. Solo hay un elemento con el que no había contado, Manuel, hijo de los marqueses. Punto y la última persona de la que esperaría enamorarse.